Con sentimientos Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo A mí me han traicionado, a mí me han engañado De sufrir nuevamente, eso yo no quisiera A mí me han traicionado, a mí me han engañado De sufrir nuevamente, eso yo no quisiera Tantas veces que me has engañado Ya no confío en tu corazón ¡Cisa, cisa, cisa, choquisa! Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras bonitas Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras bonitas Quiero vivir solita, quiero vivir solita Me da miedo quererte, quiero vivir solita, quiero vivir vivita Me da miedo quererte No quiero llorar otra vez De solo pensar que te voy a caer en mi corazón Volve a caer en mi corazón Volve a caer en mi corazón Volve a caer en mi corazón Eso sí, yo te voy a suplicar Que por favor no vuelvas a mí De solo pensar que te voy a caer en mi corazón Volve a caer en mi corazón Volve a caer en mi corazón Volve a caer en mi corazón Eso sí, yo te voy a suplicar Que por favor no vuelvas a mí Acceleramos No podrás No te voy a caer en mi corazón